escuchas radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y whatsapp 477 787 03 18 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león porque su bienestar depende de mí de ustedes de ellos protejamos a nuestros niños un programa especial que arquidiócesis de león trae para ti se parte de nosotros tu opinión es muy importante iniciamos buenas noches cómo les va me da mucho gusto saludarlos soy el padre marcos cortés muñiz y nuevamente nos encontramos en este segundo día de nuestra semana de sensibilización la verdad del día de ayer estuvo muy interesante que importante es que cada uno de nosotros nos demos la oportunidad de poder pues el día de hoy también interiorizar nuestra vida como como estamos como nosotros hemos ido cuidando nuestra vida interior tan importante pero sobre todo también como hemos cuidado de los demás especialmente nosotros como comisión pues lo que buscamos lo que promovemos es que se cuide a los pequeñitos a los niños y a los adultos vulnerables el día de hoy vamos a ver un tema este día martes muy importante vamos a tratar de todas las consecuencias de una persona sobre todo de un niño que pues fue víctima del abuso nosotros tenemos que saber que las consecuencias pues son en términos pues de toda su persona a esa persona pues le le dañan de verdad y yo por eso quiero invitarles a que cuidemos custodemos a los niños y sobre todo miren si alguien tuvo una situación de esta magnitud una de las maneras más grandiosas de poder curar es de curarse esa persona es hablando yo recuerdo cuando era niño siempre había un comercial que decía y cuéntaselo a quien más confianza le tengas qué importante es que estas experiencias quien las ha vivido de verdad se atreva a sanarlas el que habla efectivamente libera muchas cosas y ve con aquella persona que tú crees y que tú sabes que te va a ayudar una persona especializada un sacerdote un psicólogo un terapeuta alguien que de verdad tú sepas que es una persona que tiene fe una persona que es de dios y que puede ayudarte porque de otra manera pues la herida puede seguir ahí lastimando tu vida atrévete y el día de hoy quédate con nosotros es un tema muy interesante anatomía de un niño abusado cuáles son las consecuencias pero sobre todo también que si hay solución para todo esto vayamos adelante quédate con nosotros en este día martes y recuerda juntos protejamos a nuestros niños muy buenas noches nos encontramos nuevamente con el placer de compartir pues esta sensibilización que estamos realizando a través de esta semana les recordamos verdad para cuidar para proteger para ayudar a nuestros niños nuevamente nos encontramos la licenciada psicóloga maria eugenia garcía de arcos y un servidor el padre arturo compartiendo también hoy un tema pues muy sensible el tema de la anatomía de un niño abusado maru bienvenida gracias padre también recordarles a las personas que nos escuchan que nos compartan sus preguntas sus comentarios sus objeciones todo lo que tenga para poder tener algo más interactivo y poder contestarles el viernes que terminamos si pues bueno comencemos lo lo más importante es comenzar comprendiendo lo que es verdad hablamos de anatomía de un niño abusado que es el abuso el abuso es cualquier interacción entre un niño y un adulto o entre otro niño con el niño donde el niño es utilizado para estimular sexualmente al abusador o a un observador el abuso sexual puede involucrar contacto físico o sin contacto físico sí y quiénes son susceptibles de abuso sexual porque a veces pudiéramos pensar que algunos son más susceptibles que otros no en realidad cualquier niño de cualquier edad de cualquier raza origen étnico posición económica todos son vulnerables al abuso sexual y el abuso sexual se puede dar en cualquier momento pero dependiendo del momento de la edad en la que se da con respecto al niño también son las consecuencias porque no siempre los niños saben compartir lo que viven y sobre todo este tipo de experiencias que son muy fuertes a veces lo la tendencia es a guardar silencio a quedarse callados a no decir nada y no solamente es por no querer hablar sino también por no poder por la fuerza y el impacto que tiene esta situación esta experiencia en el niño entonces siempre tendríamos como padres de familia que estar atentos a nuestros hijos esto es fundamental que no que siempre estemos no en el sentido de vigilantes verdad como estar a la expectativa de que pudiera pasar algo no de ninguna manera sino en el amor del que ya hablábamos el primer día la importancia del amor desde ahí cuidar custodiar para poder proteger a todos en la familia pero especialmente a los pequeños a los más frágiles a los más débiles y por eso los padres de familia si el niño está siendo abusado deberían de darse cuenta hay signos signos que que expresan el abuso si padre me quedé pensando en en quién es en qué niños están expuestos al abuso y tiene usted razón puede ser cualquiera no hay un factor que que hay que es como un factor de de preponderante para que un niño sufra abuso que es un niño que no se ha sido educado para ser asertivo para decir no para no ser complaciente con los adultos y que eso era lo mejor más de los tiempos pasados no a lo mejor ahorita hay menos niños así pero antes si no se educaban mucho para ser como muy queda bien como se dice con los adultos no y eso te ponía muy vulnerable para los abusos ni que ni cuenta te dabas no pero me quedé pensando ahorita que lo escuchaba que efectivamente hoy cualquier niño es vulnerable sobre todo por la influencia de los medios de comunicación a la que están expuestos todos los niños los niños de hoy nacen con el celular en la mano y ven de todo y por lo tanto cosas que no son adecuadas no 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 hemos dicho que lo dijimos ayer no este que la sexualidad sea algo negativo no no vamos a satanizar no pero pero hay cosas para cada edad y los niños están expuestos a cualquier cosa no hay restricción antes antes yo yo me acuerdo que uno veía así hasta con susto de reojo la pornografía en los puestos de periódicos en la calle no que colgaban las revistas ahora están los celulares en los chats de los mismos papás en la música hasta en las películas de disney ya no voy a mencionar pero no sé si nos puedan demandar pero hay películas de disney para niños que están sumamente erotizadas entonces qué significa eso no es que haga culpables a los niños pero normaliza cosas ante en la mente y en la en el corazón de los niños que no son normales y que no son buenas y que los niños tendría que tenerlo muy presente por por intuición no para no aceptarlo así es entonces la atención que usted invita a los papás creo que tiene que ir hasta ya comentábamos con los compañeros hace rato que hay un post de facebook muy muy difundido ahorita que que toma la frase de una campaña que hay a nivel internacional dice que dice los niños no se tocan pero se le agrega al post si no se tocan pero tampoco se les festeja que bailen perreo se les viste a las niñas eróticamente o se les pinta o se o se les dice por qué no tienes novio o esto no es un novio tampoco eso se hace porque todo eso hace un caldo de cultivo para el abuso si en realidad si son varios elementos decía al inicio verdad que cualquier niño puede ser víctima de esta situación de abuso pero claro dentro de los niños hay unos que son más vulnerables por ejemplo aquellos que viven en un ambiente hostil que hay falta de afecto entonces siempre no solamente los niños también los adultos cuando no tenemos afecto lo andamos buscando lo buscamos de muchas maneras en las cosas y normalmente lo hacemos en las personas buscamos que otras personas nos quieran entonces esto es uno de los elementos que la persona que se convierte en abusador va buscando en los niños aquellos niños vulnerables aquellos niños que son necesitados y ellos no es que obliguen al niño a hacer algo sino que lo van llevando lo van manejando lo van digamos dando lo que el niño necesita que sus padres que son los que le deberían dar el afecto no le dan entonces este adulto se convierte en ese proveedor de afecto pero con otras intenciones malévolas que dañan y que llevan pues al abuso sexual entonces respecto a esto del abuso sexual tenemos que hablar cómo ayudar a los padres para identificar si uno de sus hijos está siendo abusado hay elementos que que nos pueden decir si el niño así ha sido víctima de abuso sexual dentro de los niños pequeños en y estos elementos que nos podrían ayudar a dar indicios de que está siendo abusado está la imitación de actos sexuales por ejemplo con juguetes u otros objetos que el niño utiliza estos objetos para realizar actos sexuales si el niño es muy pequeño no es normal que esté presentando estas actitudes o comportamientos que más puede presentar el niño comportamientos de un niño más pequeño lo que llamamos a veces la regresión así es la regresión que el niño ya no usaba pañal el niño ya no usaba biberón y ya no se chupaba el dedo el niño ya no se hacía en la cama y ahora vuelve a tener este tipo de comportamientos bueno pues es un indicativo claro no es exclusivo de un abuso sexual pero si es un indicativo de que puede estar sucediendo algo y hay que prestar atención infecciones de transmisión sexual el niño todavía no entra a la pubertad entonces no es normal que presente una infección sexual entonces algo algo dice también son indicadores con los niños más grandes que otros indicadores podríamos ver que nos indicaran que hay abuso sexual antes de pasar a esa parte como más de como síntomas psicológicos verdad padre ahorita que lo escuchaba con el primer síntoma de la imitación de las actitudes sexuales y que dice esto no es normal yo quería hacer énfasis en que efectivamente eso no se trae de manera innata o sea para que un niño presente una actitud un comportamiento erotizado sexualizado es porque ya lo vio o lo sintió o se lo platicaron o tal no así como a lo mejor me adelanto padre pero como algunos pacientes que no tienen recuerdos conscientes de haber sufrido abuso sexual porque es normal se bloquea dios puso este mecanismo en nuestra mente de bloquear para las cosas para las cuales no estamos preparados a enfrentar y está bien entonces este pero en algún momento de la vida algo lo desbloquea y entonces los estos pacientes a veces no recuerdan conscientemente pero dicen es que es que siento que lo soñé siento que lo creo como que imaginé entonces esto también es importante que lo sepa el público que si lo sueñan o lo imaginan o tienen como trozos de recuerdos es porque pasó pero se viene al inconsciente de esta manera como desfragmentada por pues por el miedo y el dolor que genera no entonces pero bueno aquí mi punto es sobre todo que estas conductas erotizadas sexualizadas no son naturales eso se aprende si malo muchas gracias de hecho los niños pues no siempre son abusados cuando ya saben hablar por ejemplo los niños pequeños que no saben todavía comunicarlo que simplemente lo viven lo sienten y no saben comunicarlo también es mucho más el impacto para ellos entonces por eso la importancia de estar al pendiente y no normalizar y claro tampoco no irnos al otro extremo verdad de que apenas pasó esto y ya estar alarmados no 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 simplemente está sucediendo esto vamos a ver que lo está provocando que está sucediendo esto con respecto a los niños pequeños qué comportamientos qué indicios pueden manifestar sin decirlo abiertamente los niños mayores o los jóvenes patrones de alimentación poco saludables es decir aumento de peso o pérdida de peso cualquiera de los dos aspectos la ansiedad la depresión cambios en el cuidado personal un adolescente normalmente se cuida por el porque recordemos que los adolescentes buscan ser únicos y expresan su unicidad verdad de muchas formas y una de estas formas es el cuidado personal entonces si si ya están presentando el descuido hay que estar atentos también otra forma otra manifestación es el daño se empiezan a dañar o auto lesionar como una forma verdad de sacar todo eso que están pues que están guardando y que no pueden por diversas circunstancias comunicar o comienzan también a usar el alcohol las drogas estos comportamientos verdad que que nunca son adecuados pero especialmente en este en esta etapa son pues muy muy riesgosos y indican digamos que pudo haber ha habido un abuso otro aspecto otro comportamiento es que huyen de casa se escapan entonces también esto puede indicar que más infecciones de transmisión sexual comportamiento sexual de alto riesgo incluso embarazos en prematuros o traer también dinero de repente eso le quería comentar padre que esta segunda bloque de síntomas o de indicios si se fija tiene que ver mucho con autodestrucción no son son muchos puntos desde el desaliño no la falta de higiene hasta lo más grave que podría ser el ya estar metido en adicciones o el cutting el famoso auto lesiones y por qué autodestrucción también es algo muy importante que espero que muchas hay ojalá que sean muchas almas quienes estén escuchando esto porque una de las de las de las cosas que ocasiona el abuso es la culpa el que la persona sobre todo si es pequeña incluso adolescentes se piensen que ellos provocaron porque así a veces se los hacen sentir los mismos depredadores no a los mismos pederastas sienten vergüenza de sí mismos se sienten sucios a veces ya de adultos la el pensamiento o más grandecitos cuando tienen un poquito más de de uso de razones porque no corrí porque no me defendí porque no lo acusé porque tal tal no pero eso todo eso es parte de que se están culpabilizando y eso es algo que es mentira porque en un abuso sexual la víctima son las víctimas son ellos entonces eso en la ayuda desde una atención primaria de primera instancia que ojalá fueran los papás es lo primero que hay que hacer no decirles tú no tuviste la culpa tú no tuviste tú eres la víctima y voy a decir algo más delicado como no es una violación es un abuso sexual y es normalmente de una persona cercana a la a la cual el niño a la niña le tiene afecto y confianza pues no hay violencia no hay dolor y en cambio hay placer porque porque tenemos preparado nuestro cuerpo para la estimulación del placer sexual lo que pasa es que en las etapas de niños está como usted sabe latente no nos dice freud está dormido entonces pero si es estimulado eso se despierta eso es lo que las abuelas nos decían quitar la inocencia eso es quitar la inocencia que se descubre el placer sexual entonces ese punto es el que genera como mucha confusión en las víctimas no porque es como de es que me gustó es que sentí rico sentí bien entonces eso los lleva a la culpa a la culpa y luego a las conductas o a los síntomas que tienen que ver con la autodestrucción no que incluso no sé si usted lo va a decir más adelante pero incluso hasta el suicidio sí 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 la depresión que lleva al suicidio sí de hecho continuando con este comentario marmo muy interesante de por qué se autolesionan por qué se descuidan por qué empiezan esas conductas pues inapropiadas a veces los padres ven y piensan que su hijo es rebelde y se molestan y en lugar de ayudar de acercarse de ver por qué mi hijo se está comportando de esta manera lo ven como malo y hay que atacarlo hay que evitarlo hay que corregirlo por supuesto que sí no hay que dejar que se mantenga esa conducta pero la forma cuenta mucho la cercanía dar la confianza a los hijos porque a veces los hijos apenas empiezan a hablar a decir algo y ya el papá o la mamá según el caso verdad empiezan a responder no 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 te voy a permitir no te voy a dejar no te voy a a ver dar la oportunidad que se exprese y ver ir más allá por qué por qué mi hijo se está expresando de esta manera porque si yo me comporto así voy a impedir incluso que me tenga la confianza para contarme un evento como este que está que pudiera estar viviendo entonces siempre no vamos a probar comportamientos inadecuados pero antes de hacer una corrección antes de hacer cualquier cosa acercarnos y profundizar por qué si escuchar escuchar a la persona porque nos dice con los actos o es más no nos dice nos grita que tiene necesidad de ayuda de apoyo que alguien que la sostenga que la acompañe que la cuide que la proteja de esta de este depredador decía maro pero padre que que impide que algo tan obvio como lo que usted está mencionando de sentido común no se ve porque la escucha no se da será porque está normalizado es ahora horrible lo que estoy diciendo pero pues es una realidad que en algunos ambientes comunidades el abuso sexual está normalizado que es normalizado pasa que a veces un tío abusa de una niña la niña le dice a su mamá a veces ni siquiera le quiere escuchar es lo más leve segundo no le cree se revictimiza a la víctima tercero le cree pero le dice no digas nada porque es mi hermano no digas nada porque eso va a generar desunión en la familia eso es parte de normalizar no padre el mal normalizar y colaborar así se convierte en cuando no cuando no aceptamos la verdad del otro estamos colaborando nos hacemos cómplices del victimario y esto todavía daña más a la víctima todavía daña más a la persona que está sufriendo porque no solamente el victimario la está haciendo sufrir sino también nosotros que deberíamos cuidar proteger ayudar y no lo estamos haciendo entonces estamos contribuyendo al mal yo recuerdo hablando de lo mismo de la normalización y colaboración con el mal hace años en una comunidad donde fuimos a ver pláticas de educación sexual este una niña de secundaria nos pidió ayuda a la a mi equipo a mí a mi equipo porque toda la familia estaba abusando de él me refiero a los hombres el abuelo los tíos los tíos los primos con conocimiento de su papá entonces nosotros ella nos decía llévenme por favor déjenme ir con ustedes no nosotros le decíamos que no porque era menor de edad que tenía que decirlo con su papá no y que su papá sus papás lo rescaten si es que mi papá ya sabe pero comparten la tierra que de cultivo y donde fincan sus casas entonces mi papá no se va a pelear con mi abuelo ni con mis tíos y desgraciadamente pues no podíamos llevárnosla no pudimos avisar al DIF para que hiciera una investigación y todo pero no es un caso único lamentablemente es un tema tabú el abuso sexual no se habla pero peor que no se hable que sea tabú es que se normalice y se colabore y que pensamos que eso pasa en países lejanos como Arabia que se dan mujeres a cambio de una vaca o no sé si en la india o no es perdón pero pasa en méxico pasa en guanajuato pasa en el en este siglo no es cosa del pasado no entonces como no va a haber hay una normalización a de extra hacia afuera en la sociedad pero jamás se va a dar una normalización hacia adentro en el en el corazón del niño porque también los pederastas navegan mucho con esa bandera no de que tienen derecho el niño menor tiene derecho a amar a un adulto no que es algo no es verdad es aunque un niño no esté ni siquiera educado en sexualidad o en cuestiones religiosas siempre en su psique en su alma eso es un acto de agresión de violencia por lo menos emocional y algo que lo fractura que a lo mejor más creo que otro día vamos a hablar de de la fractura no consigo mismo con dios y con la sociedad así es bueno pues todavía más elementos que indican verdad comportamiento pero nos vemos a un corte y regresamos quédate con nosotros y participa teléfono de cabina 477-787-0318 envíanos un whatsapp con tus preguntas regresamos mira cómo se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de león sabes que son los votos religiosos y la vida en comunidad entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa coinonía síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por radio cristo rey porque la radio evangeliza tus sentidos si corremos por la vida porque no correr una cuadra saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa eso es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las dos de la tarde sólo aquí por radio cristo rey la radio católica de león comunícate con nosotros y envíanos un whatsapp al 477-787-0318 protejamos a nuestros niños continuamos pues continuamos con este tema se han dado cuenta que se pone pues un poquito intenso verdad por la temática y les había dicho hace un momento maru las los indicios comportamientos de los niños pequeños de los niños mayores y jóvenes ahora quiero compartir estos indicios y comportamientos que se dan tanto de niños pequeños como en jóvenes o sea en todos el conocimiento sexual que va más allá de la etapa del desarrollo del niño el niño empieza a hablar a comportarse a hacer cosas que no son normales a su edad si entonces ese será un indicio que otro indicio la fijación sexual cómo nos podríamos dar de una dar cuenta de una fijación sexual en los dibujos en las palabras en los actos repetitivos que el niño o el adolescente o el joven tienen otro elemento las pesadillas problemas para dormir miedo a la oscuridad que pudieran ser considerados también como indicadores cambios repentinos de humor de sentimientos extremos que de repente el niño pues está contento y después de un cierto momento ya el niño está molesto y pero no en digamos de la molestia normal que pudiera tener sino ya en máxima intensidad máxima intensidad también referencias a un amigo mayor esto no es muy o no debería ser común ni de los adultos para con los pequeños ni con los pequeños lo normal lo normal lo sano es que sea entre coetáneos niños con niños adultos con adultos si el adulto manifiesta deseos o preferencias por menores no quiero decir que sea abusador verdad pero ya hay elementos elementos que hablan de que no es sano no es sano la relación y la bajada de calificación es padre en la escuela verdad es un indicio muy común de que se observa que de ser niños con buen rendimiento académico con curiosidad con interés de repente se va no también esa es otra de las cosas los cambios bruscos bruscos en todos los ámbitos verdad el niño era extrovertido y ahora se pasó al otro polo introvertido entonces ya esto va indicando también evita sin explicación a ciertas personas de repente el niño ya no quiere relacionarse con este adulto o con este otro bueno pues atención puede ser que esta persona con la que no se quiere relacionar sea el abusador que otras cosas dolor picazón o sangrado por ejemplo en las áreas genitales esto ya es más más evidente verdad pero claro cuando son adultos son jóvenes los papás no se dan cuenta cuando son niños sí sí pero bueno pues estar atentos a todos estos cambios a estos comportamientos a estos indicios que pueden indicar abuso sexual y pues hacer el énfasis padre que cuando se encuentren sobre todo todos los indicios y los síntomas son son importantes no pero en el caso de los indicios físicos relacionados con la salud física y la integridad de orgánica hay que moverse rapidísimo luego luego ir con el médico no detenerse no detenerse porque es el momento en el que se puede intervenir y en caso de la denuncia que es lo que lo más indicado es muy importante tener evidencias del médico que ausculta al niño y que esas evidencias se pierden rápido los moretones o algún desgarre sangrado puede sanar y ya se pierde la oportunidad de recolectar esas evidencias sí y también una vez que ya tenemos indicios comportamientos que pudieran decirnos que se está realizando un abuso sexual quiero retomar el tema que ya decíamos hace un momento el escuchar y el no guardar silencio porque a veces por la familiaridad con el abusador se prefiere decir no le digas a nadie no lo cuentes nosotros vamos a ayudarte pero no queremos dañar no queremos afectar a la familia no queremos dividirla si tú lo dices se va a dividir cuidado padres de familia con esto con pensar primero en el victimario con pensar primero en los bienes materiales pensar primero en las cosas en la vergüenza pública en las consecuencias de hablar de hacer público este comportamiento cuando hacemos esto indirectamente le estamos diciendo a nuestro hijo a nuestra hija o a la víctima que no me importa que lo importante es lo demás y después si nos queda tiempo ellos y no debe ser la víctima la primera a quien debemos escuchar y por la que tenemos que buscar siempre su recuperación si me permite aquí padre si claro y conectando un poquito con lo que son las secuelas del abuso sexual esto que usted habla es de suma importancia porque yo siempre digo que del abuso sexual es no es fácil pero es relativamente más sencillo recuperarse que de las que de la forma como se maneja por ejemplo hace más daño el que no se hable el que el niño se quede callado a lo mejor hasta la adultez yo he tenido casos de personas que hablan de su abuso sexual en el hecho de muerte en la vejez ya cuando están enfermos eso hace más daño que el propio episodio del abuso o de los abusos porque a veces son no igualmente el que el no ser creído no por tus personas de confianza la burla la o incluso que el niño el joven empiece a abusar de otros niños y eso pues aparte o sea lo hace por por cuestión de es una sanación tóxica es una forma de de reparar de manera equivocada ¿no? pero le conlleva culpa y entonces va cargando con eso y se va haciendo como una especie de espiral de bajada ¿no? que lo va pues ahí tenemos las películas no quiero ser amarillista de psicópatas ahí está la de la de este payaso del guasón ¿así se llama? el guasón el guasón ¿verdad? este pues son casos muy dramatizados pero siempre yo digo la realidad es peor que la que la ficción la verdad ¿no? entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta hablar sana hablar sana del abuso nos podemos recuperar físicamente emocionalmente si tenemos con quien compartirlo así es vamos a quisiera continuar hablando de del impacto el impacto que tiene en la persona el abuso sexual lo primero que el abuso hace es violar los límites de la persona tanto físicos como emocionales porque el otro el victimario o como le quieran llamar entra al espacio vital de la persona y lo daña lo afecta entonces esta afectación tiene sus consecuencias después de esta afectación de esta sobrepasar los límites pierde los límites entonces puede irse a los dos polos en las relaciones la persona que ha sido abusada de tenerle miedo a todos de no quererse relacionar con todos se va aislando se va separando de la relación social o el otro aspecto de relacionarse con todos y no darse cuenta cuando la otra persona pudiera estar otra vez invadiendo invadiendo sus límites entonces hay muchos muchos factores que que se ven afectados en este aspecto del abuso sexual que más que más puede que más provoca en la persona el daño emocional si la víctima pierde pierde el deseo verdad el gusto la alegría el sentido incluso de la vida hablábamos ahorita de de la el intento de suicidio claro antes del intento de suicidio se da la depresión también es otro elemento que debemos prestar mucha atención aprovecho el momento verdad para decir que la depresión que es más frecuente de lo que nos imaginamos si no es tratada lleva lleva la muerte entonces no lo no lo dejemos verdad no lo dejemos pasar la tristeza y la depresión son distintas no vamos a hablar en ese momento de las diferencias pero si poner atención para evitar evitar este pues este este problema mayor y lo engancho con lo conecto con lo que hablamos hace rato una definición vamos a hablar coloquial de la depresión es un enojo contra mí mismo una autodevaluación que es lo que comentaba yo hace rato yo culpabilizarme sentirme sucio sentirme que provoqué o que no supe defenderme pues es la puerta de entrada para la depresión y más allá de la depresión pues lo que es la parte la pérdida de identidad padre que no gozar de la vida es una expresión de la pérdida de identidad no soy no sé quién soy no sé lo que valgo creo que no valgo entonces soy basura el mundo es basura y se pierde la identidad el sentido de la vida pero también la identidad en cuanto a la propia masculinidad o femineidad cuando el abuso se da por por parte de la persona del mismo sexo y yo siento placer porque es natural creo que ya lo dije ¿no? es natural sentir placer por cuanto soy estimulado la confusión es muy grande caray soy estimulado por otro hombre siendo yo niño me gustan los hombres es la conclusión más rápida y no es así es natural yo digo una cosa muy fea en consulta pero creo que ya se lo he dicho a usted pero pero uno es capaz de sentir placer la persona sea estimulado por hombre mujer o cabra o sea lo que te estimule y eso es natural y no te hace cabrofílico ni homosexual ni esto o sea no pero si no lo habla la persona no lo aclara así es o igual se les dan a veces con malicia orientaciones inadecuadas no claro es que te gustó es que eres homosexual sé libre para darle o sea eso es malicioso y no está fundamentado en nada científico y obviamente no trae una sanación ¿no? el otro usted hablaba de un bloqueo del gozo pero también del gozo sexual muchas personas después de un abuso se quedan incapacitadas para y con miedo a veces para vivir una relación sexual genital plena ¿no? en el matrimonio si sana normal así es ¿no? otro que es una consecuencia de las más lamentables es la la réplica del abuso hay un dato estadístico que dice que el 80% de las personas abusadas tienden a ser a abusar ¿no? entonces se van haciendo yo creo que usted como sacerdote se da cuenta que es una pandemia lo del abuso casi en todas las familias encontramos cada vez es más común alguien hace poco me decía bueno es que no es que sea más común es que ahora se puede hablar yo creo que sí es más común por todos los elementos y factores que hemos dicho ¿no? tanto de medios de comunicación la normalización del mal este la sobreestimulación ya habíamos dicho ¿no? y eso es lo que lo que sucede que me abusaron yo abuso y al que abusaron le sigue y yo he visto que esto por eso digo que no es una cuestión de tiempo porque se ven familias donde por más de tres generaciones han sido ha habido abusos hasta la generación actual entonces ¿cómo se corta eso? hablando denunciando sanando alzando la voz sí bueno continuando con esto ¿verdad? del desarrollo de la sexualidad es lo primero que se daña la sexualidad de la persona y su desarrollo sano para saberse relacionar otro aspecto que se daña es la confianza en sí mismo y en los demás cuando la persona habla a veces decíamos no le creen o sea no viste mal pensaste mal creo que no te estás dando cuenta correctamente de lo que sucedió entonces esto también provoca que la persona dude y no solamente del evento sino de todo todo en su vida si esto que estoy pensando de esto otro es verdadero o también es falso o también estoy pensando o estoy alterado y por eso estoy viendo cosas que no existen que no son y la confianza en los otros si esta persona me falla pues obviamente también los demás también me van a fallar entonces hay que sanar eso hay que reparar eso hay que ayudar a la persona a darse cuenta que no todos y no siempre sino y aprender ¿verdad? a otra vez a reestructurar esa forma de confianza personal y confianza en el otro que creo que tiene que ver con una palabrita que está muy de moda ahora padre que es la resiliencia también mucho se habla que esa es la mayor consecuencia del abuso la pérdida de la sensación de poder personal que ahora se le llama resiliencia yo puedo salir adelante yo puedo enfrentarme a tal adversidad o a cosas a estas cosas que me dan miedo eso se pierde cuando hay cuando con esto que usted está hablando de la pérdida de confianza en mí mismo y en los demás ¿y qué pasa cuando la sociedad cuando una persona ya va sin resiliencia? pues se vuelve propensa a las adicciones propensa a relaciones abusivas ¿no? a lo mejor no a más abusos de eso ya hablamos sino a relacionarse con personas con con perfiles de de abusivos violentos ¿no? este baja académica y a veces también poca productividad laboral todo eso es lo que implica ser poco resiliente y lo más y una de las cosas que casi no se habla pero ahora hay evidencia científica la somatización también ¿no? cuando cuando estás lastimado cuando vives con culpa con ira reprimida con falta de confianza con poca resiliencia también tu tu cuerpo se debilita tu sistema autoinmune baja y entonces también estamos expuestos a la enfermedad la gente va a decir ay eso que tiene que ver si tiene que ver ¿no? si las emociones sanan o las emociones se enferman depende de cómo las manejemos o aprendamos a manejarlas ¿sí? otro otro elemento hablando de las emociones el sentimiento de impotencia es es se da muy fuertemente en las víctimas porque ya decías o sea pude haber dicho algo y no dije nada o pude haber hecho algo y no hice nada entonces incluso la víctima puede pensar es que no puedo porque tal vez no pude en ese momento y es comprensible es un es un evento traumático que puede y se pierde la conciencia de que eras un niño o sea la persona como está traumatizada tiene ofuscación del pensamiento le dices esto al adulto el adulto que tengo aquí enfrente podía haber corrido acusado no permitido pero el niño no incluso a veces sucede hasta con los adultos ¿no? este ahora que se ha hablado tanto del acoso sexual el mito y no sé qué que la gente puede juzgar y decir como una mujer de 40 años de 30 de 50 este no se dio cuenta ¿no? que iba a haber no no te das cuenta porque confías en la persona dos porque traes eso introyectado a lo mejor viste mal a lo mejor estás exagerando ¿no? o hay es una persona este superior a ti en cualquier en cualquier ámbito entonces hay miedo también y hay sobre todo por el trauma porque que invadan tu espacio personal que toquen tu cuerpo es algo que te ofusca y pasa ¿no? a veces sucede ya ahorita es menos por todos los movimientos que hay pero en mis tiempos voy a hablar como viejita por ejemplo si se daba todavía que ibas en la calle y te navegaban o te perseguían a mí me pasó una vez como en prepa que me empezó a perseguir un carro ¿no? y yo voy caminando y estás asustada y te atarantas decía mi abuelita o sea te atarantas se te nubla el pensamiento y no sabes qué hacer ni qué decir yo gracias a Dios en esa ocasión a Tinea se me ocurrió hacer como que tocaba en una puerta como si ya hubiera llegado y fue que el carro ese se fue ¿no? pero es muy difícil que una víctima o presunta víctima reaccione con sentido común y con y con asertividad ¿no? y eso es parte del trauma del abuso de que podía y no lo hice ¿sí? también hay sentimientos ambivalentes es decir que tiene la vergüenza pero también tiene el enojo tiene el odio el rencor emociones como como el dolor que que decíamos de la impotencia de que pude hacer y no hice y vergüenza porque pues sentí placer porque en cierta forma yo no lo quería pero sentí esto que en cierta manera me gustó entonces esto también hace guardar silencio porque a veces se dice ¿verdad? es que provocaste es que hiciste es que no sé qué y la persona dice pues puede ser que sí porque yo disfruté o yo no sé qué entonces esto también provoca que la persona guarde silencio estas dudas y claro podemos encontrar muchos 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 más síntomas que allá hablábamos sobre todo esto de la depresión los trastornos sexuales las conductas destructivas que siempre tenemos que poner atención y bueno vamos a vamos a ir a un corte y vamos a continuar con el tema quédate con nosotros y participa teléfono de cabina 477-787-0318 envíanos un whatsapp con tus preguntas regresamos nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son letras al viento. La poesía. Son letras al viento. No escucho mi voz. Solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti. Y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la una de la tarde. Claro, por Radio Cristo Rey. Comunícate con nosotros y envíanos un WhatsApp al 477-787-0318. Protejamos a nuestros niños. Continuamos. Estamos nuevamente aquí con el tema, ¿verdad? Y les recordamos que no duden en mandar sus preguntas, sus comentarios a los teléfonos que aparecen. Van a aparecer ahí al fondo o abajo en la pantalla. Y ojalá que nos puedan compartir. Con mucho gusto estaremos aquí para resolverles. Entonces, estábamos hablando hace un momento de las consecuencias, de lo que provocaba en la víctima el abuso sexual. Pero también hay factores que pueden agravar ese abuso, esas consecuencias. Dentro de la víctima, los factores que agravan es la edad. Dependiendo de la edad, también es el impacto que tiene en la persona. Claro, recordemos que cada persona es distinta, ¿verdad? Pero la edad también influye. Porque, por ejemplo, cuando son pequeños, todavía no tienen algunas herramientas. Algunas capacidades como la comprensión misma del hecho que han vivido para comunicarlo. El desarrollo emocional, el desarrollo social. También esto afecta mucho. La capacidad de manejar las emociones. Cuando a los niños no se les ha enseñado, pues no saben qué hacer con lo que están sintiendo. Entonces, cómo manejarlo, cómo expresarlo, cómo comunicarlo. ¿Cuánta responsabilidad tiene el niño? A veces a los niños se les responsabiliza de sus actos. Entonces, tienes que ser responsable de esto, de aquello. Y el niño aprendiendo que tiene que ser responsable. Pero aquí el niño debe saber, o en la víctima, que no es responsable. Que el responsable es el mayor. En este caso, el abusador. Y cómo el niño recibe, una vez que abre o revela el acto, el abuso. Cómo recibe de parte de aquella persona a quien se lo revela, los papás, un familiar, o incluso a veces un maestro o un sacerdote. Cómo recibe la noticia a la otra persona y le devuelve, ¿verdad? El feedback que a veces hablamos. También esto puede agravar las consecuencias. Ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. La importancia de la empatía. De saber ponernos en el lugar de la otra persona. Y ver desde ahí el mundo. Cómo lo está viendo, cómo lo está sintiendo, cómo lo está experimentando. Sí, padre. Sí. Sin duda es muy importante que las personas que nos están escuchando vean estas cosas, estos factores que usted nos está puntualizando como una forma de ayuda para enfrentar el problema si lamentablemente se presenta en su entorno familiar, ¿no? Obviamente no vamos a tener toda la información con nosotros, ¿no? Es difícil. Hay que, yo creo que estos temas tienen que promoverse más, educar más a las personas para que sepan cómo manejarlos. Pero yo quisiera decirle a la gente que nos escucha que también hay que confiar en nuestra sabiduría interna, en nuestro sentido común. Y en la iluminación que el Espíritu Santo nos da, sí se lo pedimos a Dios en su momento, ¿no? Porque es muy normal que caigamos en pánico cuando uno de nuestros hijos nos dice que han sido tocados, ¿no? Que les ha sucedido algo. Yo como madre eso lo puedo entender perfectamente porque estás escuchando a tu hijo, hija, no digo del abuso, de cualquier tema que les cause dolor. Y yo les digo a las mamás, pónganse un curita en el corazón, pongan cara de pócar. ¿Cuál es la cara de pócar? O sea, no tú pongas tu cara de asustado en enojada porque los inhibes. Control, mucho autocontrol, tratar de mantener la paz y la serenidad para poder mantener la escucha empática, como usted dice. Y que ellos se sientan con esa libertad y que cuenten todo. Solo de esa manera los vamos a poder escuchar, ¿no? Entonces, tomar en cuenta los factores pero también confiar mucho en esa parte interna, ¿no? Del amor que nos hace escuchar y que nos hace confiar también en que Dios nos va a dar la solución. ¿No? Porque sin duda también el abuso no solo afecta a la persona que lo sufre, afecta a toda la familia. A veces provoca problemas entre el mismo matrimonio, ¿no? Como pasa con cualquier tema, a empezar a echar la culpa. Ay, es que no lo cuidaste o no te fijaste o esto, ya ves, fue de tu familia. O sea, ¿y eso qué? ¿Para qué sirve, no? ¿Cuál es el sentido de empezar con ese tipo de conversación? No, que lo que va a hacer es que nos va a debilitar más, nos va a quitar una fuerza que ocupamos para apoyar a nuestros hijos, ¿no? Sí, así es. Entonces, en estos impactos tiene mucho que ver la familia. Es decir, que la familia se convierte en la red de apoyo. Todos necesitamos una red de apoyo siempre, no solamente en esos momentos, sino en cualquier momento para continuar, para avanzar, para mejorar, para salir adelante. Pero con mayor razón aquí. Es importante que los padres que descubren, o sea por los indicios que ya decíamos, o porque la misma víctima habla, lo expresa, lo comparte, que no se dejen llevar por las emociones, porque sí, provoca ira, saber que otro abusó de mi hijo, de aquel a quien yo tanto amo. Pero pensar, pensar con claridad y centrarnos en la persona. ¿Qué puedo hacer en este momento con ella para que sienta mi apoyo, mi cercanía y ayudarle también a comenzar esa sanación, esa recuperación, ese continuar con la vida? Incluso con estas dificultades, lo que ya decíamos, ¿verdad? La resiliencia. Es decir, la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas en la vida. Hay otros factores también que influyen en el impacto, pero ahora de parte del abusador. ¿Cuándo agrava el impacto? Cuando el abuso se dio de manera repetida. Cuando fueron varias veces, no solamente en un momento, sino incluso a veces en los años. Hay víctimas que sufren abuso durante años. Entonces, esto también agrava las consecuencias del abuso. La forma en como el abusador se acerca al niño, las formas que el abusador utiliza con el niño. Porque les decíamos, muchas de las veces, la gran mayoría no es una forma violenta. Al contrario, el victimario ve a sus víctimas, ve la necesidad y a través de esa necesidad va entrando. Va entrando, va dando, dando regalos, dando afecto, dando lo que la víctima está pidiendo a veces. Lo que está necesitada. Entonces, también esta forma. Otra manera es las amenazas. Por eso se repite el abuso, porque el victimario amenaza a la víctima. Le dice, si hablas, yo me voy a vengar con tus papás, con tus hermanos, con las mascotas. Voy a hacer algo en contra tuya, que te va a doler y va a ser todavía peor. Entonces, ¿qué hace la víctima? Guardar silencio. Seguir haciendo lo que el victimario le pide. Entonces, todas estas formas. ¿Qué otro elemento puede provocar, agravar la situación? También el género del victimario. No es lo mismo que te abuse siendo hombre, otro hombre u otra mujer. No es lo mismo. Entonces, todos estos elementos agravan también las consecuencias, los efectos, estos del abuso sexual. Yo creo que ya es como para ir concluyendo, ¿no? Nada más quiero completar. ¿Qué pasa? Porque me lo preguntan mucho los papás, ¿no? ¿Cómo manejo la situación con los hermanos, con mis otros hijos? ¿Debo decirles? ¿No debo decirles? Porque muchos papás entran en pánico. Y entonces, a veces abren el tema con los demás hijos, ¿no? En ese afán de protegerlos. Que, pues, eso hay que manejarlo con prudencia. Porque a veces no es necesario decir, a tu hermano también le pasó, para ayudar a los niños y educarlos para protegerse. Ahora, si los niños ya supieron, porque el mismo hermanito les platicó y todo, hay que hablarlo. Y hay que compartir, no el tema en sus detalles, sino compartir el dolor, el enojo, el coraje, lo que se esté sintiendo. Hay que compartirlo con toda la familia. Las familias tan lindas, tan buenas, siempre dicen, no, prefiero yo no hablarlo con nadie para no hacer sufrir. Y lo único que resulta es que entonces cada quien en la familia sufre a solas. Entonces, para eso es la familia, para apoyarse en esos momentos, el no dar más información de la que se está requiriendo, ¿no? Porque a veces, pues, se sabe algo, se nota al hermanito medio raro, se ve a los papás así como triste, se siente la tensión en el ambiente. Y también a veces queremos hablar todo y así como que en ese afán o en esa paranoia. Y, pues, no, o sea, hay que respirar, tomar aire y con calma dar los espacios, ¿no? Dar el respeto también a la intimidad, ¿no? Que esa es otra queja muy común entre las personas abusadas. Es que ya mi mamá le contó a todo mundo. Igual, a lo mejor es en el afán de defender a su hijo, de hacer justicia, pero no toman en cuenta que ahí va la intimidad de la víctima, ¿no? Involucrar, entonces, todas esas cosas hay que hacerlas como muy de la mano, ¿no? Muy dialogado, muy en acuerdos, sopesando las consecuencias, ¿no? Volvemos a lo mismo que dijimos en el primer tema. No dejando que las emociones, el miedo, el enojo nos ganen, ¿no? Porque luego hacemos cosas, por ejemplo, enterar a todo mundo de un asunto que después va a dejarlo como estigmatizado, ¿no? Para el resto de su vida, en la familia, en el vecindario, en la escuela. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Hay que como que darle la vuelta a todo el asunto. Y pues a final de cuentas, a lo mejor también, padre, concluir con la... La gente va a decir, pues, ¿qué hay de esperanza con esto? ¿Qué lado bueno podemos sacar? Y yo creo que sí lo hay, ¿no, padre? Siempre, siempre. La esperanza debe ser un factor fundamental. No solo como cristianos. Entonces, la esperanza es del ser humano. El ser humano, por naturaleza, espera. Espera de otros, espera de sí mismo. Y claro, esperamos de algo más allá, algo más fuerte que nosotros. Entonces, la esperanza siempre está. ¿Cuál es esta esperanza? Esperanza, el amor. El amor, el amor bien vivido, el amor sano. Este es el tema. Con esto conectamos, ¿verdad? Porque el amor, efectivamente, el amor todo lo sana. Recordemos quién es el amor por excelencia, ¿verdad? Dios. Entonces, hay esperanza. No estamos solos. Familia. Ahora, sí es importante buscar también una red de apoyo para compartir no solamente lo que pasó dentro, sino también lo que está pasando con ustedes, padres de familia, una vez que se dan cuenta de esta situación. A quién acudir, cómo acudir, qué contar, ya decía, ¿verdad? Y lo importante aquí, la unidad familiar. ¿Hay culpables? Podríamos decir que sí. ¿Hay factores que provocaron esto? Claro que sí. Pero buscar los culpables no va a ayudar en nada. Nos va, al contrario, nos va a afectar, nos va a separar, nos va a dividir. Y vamos a dejar una vez más de lado a quién tenemos que ayudar. Entonces, unirnos como familia para ayudar a cualquier miembro de la familia. Y también unirnos como familia para pedir ayuda. Porque el abuso de uno es el abuso de todos. Afecta a todos. Entonces, no dudemos en pedir la ayuda. Y recordar también ese aspecto que ya Maru decía, ¿verdad? La esperanza. O sea, pasó esto, pero así como hemos podido superar otras adversidades, también podemos superar esta. Porque no estamos solos. Tenemos una comunidad. Tenemos alguien que nos ama. Pues como siempre, creerle a Dios, ¿no? Que nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es. Con eso nos vamos para mañana escuchar lo del amor sano. Agradecemos que nos hayan acompañado en este momento. Y les recordamos, el día de mañana nuevamente nos encontraremos aquí a las 8 de la noche. Y no olviden mandar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Todo aquello que ustedes quieran conocer sobre estas temáticas, con gusto les responderemos. Muchas gracias, buenas noches y bendecido descanso. Ha sido parte importante de este programa. Porque tu voz nos interesa, te esperamos en nuestro próximo programa. Ya sabes, solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. ¡Suscríbete! ¡Gracias!